Hoy estoy en modo cocinero y te vengo a pasar una receta para hacer unos ajíes en aceite Esto te va a servir para inventar alguna carne o alguna que otra comida que te guste Esto es fundamental que te tiene que gustar lo picante Si no vas a quedar como un dragón lanzando fuego por la boca o por atrás Entonces te paso los ingredientes así rápido Ajíes, depende del país de donde estés Ají putapario, morrón se puede llamar, chiles o pimientos Depende del país, después decime como se dice en tu país Después yo usé dientes de ajo, pimienta negra, aceite y un frasco limpio Así que esos son los ingredientes, ahora te los muestro Y te paso el paso a paso como hacer un aceite y conservarlo e ir consumiéndolo con las comidas Fundamental, después lavarte bien las manos Porque si no es un peligro si te la metes en la boca o en los ojos Así que dale ahí te paso la receta, espero que la hagas Acá repasamos los ingredientes por si no anotaste Los ajíes, esto los putapario o como le digan en tu país Pimienta en grano, negra Los dientes de ajo, obviamente pelado Un frasco y aceite Voy poniendo los ingredientes en el frasquito Empiezo con la pimienta, el orden no importa porque después eso tiene que conservarse Bueno a los ajos los aplastamos, así Le sacamos la piel, la cáscara y así entero como se ven adentro del frasco A este también, así despide bien el saborcito Bueno a los ajíes le saco el cabito este Ahí Sacamos el cabo Y yo los voy a abrir un toquecito a la mitad Para que obviamente penetre el aceite Y largue todo ese picantor Porque lo que pica son las semillas Entonces le hago un cortecito porque me gusta como quedan enteros Ahí Los corto a la mitad y los voy poniendo en el frasco Ahí, como para que el aceite penetre Y después vaya despidiendo todo el picantor Ahí mira la formita Como va quedando Ahí sigo con los otros ingredientes Bueno, último ingrediente Ahí le mandamos el aceite Ya te dije, aceite de girasol, el que tengas, de oliva Si te gusta el sabor ahí Porque es un poco más fuerte el de oliva Y esto lo llenamos Esto mientras más tiempo pasa Más rico, más va a soltar Todo el picante y el sabor del ají Más o menos a partir de los 3 días De 3 días a una semana ya lo podes usar Mira esto lo dejas ahí en la mesadita Y mira que lindo que queda Esto puede durarte, no sé, meses Mientras más tiempo pase Más va a alargar Y más picante va a ser Y más sabor va a tener Lo vas usando el aceite y lo vas recargando Porque vuelve a tomar el sabor Así que vas usando siempre lleno de aceite Usás y volvés a cargar el aceite Una anécdota, te cuento que me pasó de chico Mi viejo tenía verdulerías Y yo agarré estos ajíces putapario Me lo metí en el dedo Jugando que se yo lo tiré Después me olvido que se yo me toco el ojo Ay no sabés El ardor casi siento que pierdo el ojo Me tuvo que lavar con agua urgente mi viejo En cualquier lado en el medio de la calle Porque era un ardor terrible Bueno nada Te dejo esta recetita De ajíces en aceite Probala Dejalo estancar Por así decirlo Reposar unos días Y ya en una semana va a quedar joya Y mientras más pasan los tiempos El tiempo más rico va a estar Así que probala fácil Y ya en una semana va a estar